Nadie. Look at this. Estamos aquí atorados en una laguna, Emilio. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alejandra Guzmán quedó atrapada en medio de inundación en Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán compartió con sus seguidores imágenes del momento en el que se quedó varada en una avenida mientras viajaba en su auto. Esto debido a que el nivel del agua aumentó, de modo que su vehículo no pudo continuar avanzando. Según indicó en sus stories en Instagram, Alejandra Guzmán estaba acompañada de dos amigos a bordo de su automóvil, el cual no pudo seguir su ruta por la inundación. En el video se ve como el agua rodea el vehículo. Según explicó la cantante, policías tuvieron que llegar a auxiliarlos y los ayudaron a sacar su auto de la inundación con una grúa, pues al estar en medio de la avenida no permitía el paso a nadie más. Y nos van a jalar una grúa. ¿Cómo ves? Y ya hay mil policías. Y hay mil policías y no dejamos pasar a nadie. Ahí están todos parados, mira. Ya destaparon las coladeras. Ya destaparon las coladeras. Ya está, está allá en la más grande. Hay una donde están, está hacia el puente que va a doble. Mira, ya están destapando una coladera. El vehículo del intérprete de Reina de Corazones finalmente fue enganchado a una grúa que la ayudó a avanzar a pesar del alto nivel del agua. Además, gracias a la colaboración de la policía, se logró destapar las coladeras y despejar el área para que los ciudadanos pudieran transitar. A ver, me voy a sentar. ¿Quién me está pateando, mis labios? Ya. ¿Quién me está pateando, mis labios? Cuarentenas Roqueras.